Música 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 El equipo que ha venido al día de su abanencia de fútbol. Sale ahí, pero ahora es de 25 años. Por eso, obviamente, hay unos aspectos que le dicen muy saludo. Me gustan las tapitas. El vídeo está corregando, el vídeo está corregando, la personalidad del tapete. Alto y lejos. Bueno, rápido, otro pelotazo. Habrá que estar atentos porque seguramente en el día de hoy no va a ser fácil, pero están las ganas, está la pasión, como siempre decimos. Cuando la lucha de Hernández, Hernández estuvo afrontado. Pero si iba con todo, era el Alexander Cruz. Dice que hay un rebote metalúrgico cuando hay otro pelotazo más. Bueno, fue largo el lateral. El que rechaza es el número 2, Jesús Martínez. Va para el medio. Yo les dije, este va a ser un partido con mucho pelotazo. Así que estamos acostumbrándolo. Bueno, Hernán. Hernán con la pelota. Iván Jara. A ver qué... Jara le va a pegar. Jara, Jara, Jara. Atención con esto. Va el cabezazo. Señores. Lapten se salvó. En este caso, el que saltó fue Brandon Herbasoni. Bien por esta. Bien por los chicos. El cabezazo de Berrato. Que no tuvo dirección. Pero bien el anticipo. Hay que destacar. Va la pelota hacia atrás. Para el Gomita. Para Abel Navarro. Navarro por derecha. La toma surita. A ver qué decide la... No, no, no. Es la Brandon. Perdón. Bueno. Sigue la distancia. A ver. Mal pelotazo largo. Para que lo gane una vez más. Brandon. Brandon. Trata de tocar ahora el equipo. El equipo. El equipo local. Va la pelota para el 6. Que pico una vez más. En la izquierda. Es rara la posición. El saque de arco para La Sonia. La saca su arquerito Lucas Jerez. Que en los dos goles. Realmente no tuvo nada que hacer. Como pudo. La gente. La gente de La Sonia. A ver. Trata de hacerse eje una vez más. El número 10. Tupino. Atención. Con esto sale rápido. La gente de Nautilocoa. En este caso para el número. El número 7. No tuvo precisión. Estamos hablando de Lucas. Eh. Apela. No tuvo precisión. En ese pelotazo. Con dos jugadores. Tentó buscar al oncito. Bien. En esta recuperación. Para que luego. Poner esas pelotas filtradas. Encontrar esos huecos. Que tanto. El equipo necesita. Ya la tiene Luri Papayani. Juega con Brandon Gervasoni. Por el costado. Derecho. Abre para Diego Zurita. Devuelve para Brandon. Vuelve para Zurita. No. Ya la tiene. Brown. La tiene Brown. Ahora recupera. Brandon Gervasoni. Juega con el Luri Papayani. La pisa al Luri. Ya juega con Silvi. Muchas gracias Mario. Ya pellizca la pelota. El número 10. Meta. Que están cruzados. De puesto. El número 6. El número 3. El número 3. Está jugando de central. Y el número 6. Está jugando. Su papá. Para Ezequiel Carrasco. Estén seguros esto. Ya se viene ahora. Rosic Tomás. Este es Ezequiel Huguetti. Deja para. Brandon Gervasoni. Se da por la derecha con Lotto. Encara para el medio Lotto. Con una pizadita de Babi Fútbol. Va dejando ahora para. Brandon Gervasoni. Este es Uriel Papayani. Busca el pelotazo largo. Va a convertir el segundo. Con categoría. El número 1. Visitante. Local. Perdón. Ya va corriendo Brandon Gervasoni. No llegaban a concretar en pase. Ahora si viene el pelotazo largo. Corrige Brandon Gervasoni. Y va a ir ahora. PETAO. Sí, el segundo ouverto. Dejadita. Taychubate. cómo el pelotazo en losmuş. No le da perdón tiempo. Por otro momento. Mira la dunahmen. Pra delito. Pover ro bonnari. Preguntando bolnari. Puede ha de wear guardarNotain el cielo. Preguntando ран menos. El Berufando. 49 miguelo. Guujas incluye en el caso de Fútbol. Dejadita. Con una chance baita a Sciper. Dejadita. Nuestra, busca elеля. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Camisas de Roder, Cameteras, Funda... No sé si haría algo más... Me daría algo... Nada más, algo caliente... ¡Bueno, ojo! ¡La tiene el Chucky! ¡Le va a pegar! ¡A ver el Chucky! ¡Decide! ¡Le pegó! En este caso... Lo positivo para el arquero vigilante es que no dio rebote... Guillermo Torres... Bueno... En este caso no la puedo controlar... Los Carlitos... Abren por derecha... ¡Bien por Brandt! La tiene ahora... El Miguel Díaz... El paso largo... El paso largo en este caso del crítico... De la Liga Escovenencia de Fútbol... Otros resultados... La Sonia... El equipo del partido de José C. Paz... Venció por 1 a 0... Por 1 a 0 San Alejo... Mientras que hoy por la tarde... Principal hablamos de... Martínez... A ver si los chicos se animan... Los chicos de la producción se animan... Montes el tiempo a la figura, ¿no? Ahora uno de los jugadores destacados... Para el equipo local en esta... Bien por izquierda... Que vemos un circuito... Hubo algún problema... No la pudo hacer el número 4 visitante... Y me parece que no esperaba la pelota... En este angelito... Se la tocó el defensor de la fraternidad... Que tampoco pudo controlar... Brandon... Como un rayo por izquierda al número 3... Albornoz... Atención con lo que hace el número 10... Que le va a pegar, ¿eh? Le va a pegar... Bien por Brandon... Bien por Ugeti... Que a pesar de... De que... De que uno de los gigantes que tiene la fraternidad... Por atrás... Para atrás para el número 4... ¡La dejó pasar! ¡La dejó pasar Gordillo! ¡Atención con esta! La pulguita... Hablamos de Carlos... De Carlos Maidana... La ganó Brandon... Anticipó a todos... Ahí con muchas... El arquero visitante... Pero la contiene sin... Mayores inconvenientes, ¿eh? Ahora el que... Ahora el que... Ahora el que lo buscan es a Alderete... La Alderete... La gana bien el juvenil... Brandon Gervasoni... Para todos... Procopio... Y... Atención... Atención... A Villal... No, Lucero... No la puede controlar el Villalba ahora... Sale... Tranquilo... Como mal en este caso... La tira lejos... No quiere... No quiere problemas... Ahí la va a sacar... Zurita se complicó... Complicó Nesta... Pero bien... Bien por Brandon Gervasoni... Pero aquero visitante Nesta... Saca... Hernán... Atención con esto... El que la busca... Es Facundo Bartelo... ¡Ay! La sacó... Se pusieron de acuerdo... ¿Cuánto va a dar? Finalmente... Va la pelota... Ahí lo empujan... Lo empujan a Zurita... Lo empujan... ¡Nosan! Es rosa, lo empujan... Más... Haí... Gracias por ver el video.